Hola amigos, esta semana en el canal de Llega Experimentos vamos a hacer flores de colores para regalar para San Valentín. Aquí están a mitad de transformación, luego quedan aún mucho más bonitas y espectaculares. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos lilium blanco, colorante alimenticio, unas tijeras, unos vasitos y un poco de agua normal y corriente. El procedimiento es súper sencillo, pues cortamos el lilium blanco y lo dejamos aparte. Luego rellenamos los vasitos con un poquito de agua, no mucha porque a más agua más colorante vamos a necesitar. Con esta cantidad unas 7 u 8 gotas es suficiente. Yo he elegido los colores rojo, azul y verde, pero podemos poner los que queramos, así nuestra imaginación al poder. Y colocamos el lilium blanco dentro de los vasitos, así se empezará a hacer el proceso de transformación, iniciando. Bueno, esto es tiempo igual a cero, no ha pasado nada, acabo de ponerlas y veis que el lilium blanco está blanco, evidentemente como su nombre indica. Vamos a ver qué sucede a las 8 horas. Bueno, el colorante ha empezado a teñir las flores, cada una de su color, pero aún están cerradas y poco teñidas. A las 24 se van abriendo y vemos que el color es más evidente. Ya están cada una de su color. A las 36 horas ya están bastante, bastante abiertas, pero les queda un poquito. Vamos a dejar pasar 48 horas, así ya se podrían empezar a regalar, pero yo voy a dejar que estén totalmente abiertas. Lo que es el teñido ya prácticamente no va a subir mucho, ya simplemente que se abran. Ya las 52 horas pues ya podéis verlas, están preciosas y están listas para, pues para nada, pues para regalarlas a nuestras parejas. Decoración para regalar. Evidentemente las flores así, pues no, ¿no? Hay que dejarlas un poquito más bonitas. Por ejemplo, con un poquito de celofán de este, le hacemos, bueno, cada uno ahí con su arte y que le quede lo más bonito posible, ¿no? Y le ponemos una cintita de colores, que esto también ayuda bastante a que quede, a que quede bonito. Y así pues estaría nuestro ramillete, nuestro ramito de flores tintadas, flores de colores y con una tarjetita que podemos hacer, yo, tú, te quiero, te amo, I love you. Bueno, imaginación al poder. Seguro que a vuestras parejas les encanta porque es un regalo espectacular. Y nada, si os queréis pasar por el canal de Llega Armas, hemos hecho unas pistolas de disparos duales. Es, bueno, súper sencilla de hacer, pero bueno, el resultado final, como siempre, pues he entretenido el hacer Diana contra nuestra pobre patata Pou. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene, compañeros. ¡Chau, chau! Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.